Y ahora por fin la presencia de una dama, y una dama campeona del mundo, o ex campeona del mundo. Es un gusto Leonela. Primero, ¿vas a ser mamá? Sí, sí, sí. Y esta es una buena noticia. Muy contenta, la verdad que sí, muy contenta. Es algo que en mi vida, digamos, había dejado a un lado por mi carrera deportiva, pero bueno, esta vez se dio, así que cursando el sexto mes de embarazo. Sexto mes de embarazo. O sea que los golpes no han influido en contra, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Y sigo estando en actividad. Y lo otro es la docencia, que también era docente antes de ser campeona del mundo. Sí, sí, sí. Fui llevando las dos cosas al SPAR. Bueno, me recibí a la misma vez que me convertí en boxeadora profesional, me recibí como docente. Pero bueno, desde hace un par de años que no ejerzo, que tengo una licencia por el cargo que pasé a ocupar en la municipalidad. Y lo tercero, que eso sí también es para felicitarles, que no tienen una sola marca. Que en general los boxeadores se usan las orejas repolladas, las cicatrices. Leonela está impecable, ¿no? Siempre queda alguna que otra marca, pero bueno, gracias a Dios. Ahora estás enseñando boxeo a hombres. En realidad es boxeo recreativo, más que nada. Sí, en el gimnasio. O sea que hay mucha gente que hace boxeo como actividad física. Sí, como complemento. Porque es una actividad más completa. Tal cual, sí. Hay que bancarse una hora de gimnasia de boxeo. Sí, estas clases son de una hora y media. Tenemos todos unos minutos, los previos, digamos, los primeros minutos de entrenamiento con la entrada en calor. Y después ya precisamente la parte técnica. Y estoy, esta parte de boxeo la tengo dentro del gimnasio del profe Gustavo Milla. Así que bueno, la verdad que muy contenta. Porque cada vez son más personas las que se van acercando y se van animando a practicar este deporte. Bueno, bien. Actualmente yo estoy ocupando el cargo de... Estoy en la dirección para la comunidad. Que eso depende del área de gobierno en la Municipalidad de Chimbas. Y bueno, ahora con un cambio que todavía no se confirma del todo, porque si bien han surgido algunos rumones, porque sí, renunció mi compañero Julio Godoy, pero todavía no... Pero son las representantes naturales de Godoy. Claro, la continuidad de la lista, sigo yo. ¿Qué es lo que preferís? ¿Cargo ejecutivo o cargo deliberativo? Cuando estuve en el Legislativo también pude lograr ciertas cosas, pero el Ejecutivo la verdad que es muy bueno actualmente, que es el cargo que ocupo. Me ha permitido abarcar otros temas y acercarme mucho más a la gente. Entonces estoy, digamos, ahí entre las dos cosas. Ahora es un momento difícil para mucha gente, ¿no? Sí. No está fácil para... Hay más pedidos que soluciones. Sí. Claro. Tal cual. Y es muy difícil no poder dar soluciones en muchos casos. Entonces, bueno, creo que sea el lugar que sea, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, tanto en el Ejecutivo o si me toca estar en el Legislativo, que es lo que creemos que puede llegar a pasar. Chimbas ha sido ocupado por las mujeres. Sí. Sí. Tiene la Intendenta de Mujeres. Sí, Daniela Rodríguez. Sí, sí. Bueno. Y la mayoría de los cargos más altos están ocupados por mujeres. La parte de boxeo. Sí. ¿Ya quedó de un lado la carrera o no? No. Tengo pensado volver, pero bueno, va a ser todo un desafío para mí. Tengo muchas ganas de volver. Después de ser mamá. Después de ser mamá, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, tengo un compañero que me ayudó un montón y sé que me va a ayudar un montón para volver de la mejor manera. En el próximo bloque contanos un poco cómo es la experiencia del boxeo profesional. Bien. Porque creo que hay muchas cosas que nosotros creemos que todo es Don King y su mafia en Estados Unidos. O que salen todos multimillonarios. Y tal vez sea muy distinta. Vamos a escucharla ahí enseguida. Bueno, gracias. Habíamos quedado la vida de una boxeadora. Quiero que haya traje un boxeo. Se arregla la pelea, no se arregla. Hay, no sé, que busquen rivales más fáciles, más difíciles. Es lo mismo combatir como local que como visitante. Contanos un poco. Bien. Bueno, hay todo un mundo detrás del boxeo profesional específicamente. Pero bueno, no es la misma realidad la que vivimos nosotros en Argentina, en Sudamérica. Como por ejemplo lo que se vive en Estados Unidos. Es otro nivel de boxeo. Es otro, digamos, dinero el que se maneja. Otros negocios. Televisación. El pago por televisación. Eso bueno. Son distintas cosas. Con respecto, a ver, por ejemplo, a ser visitante o a ser local siempre, lógicamente, tiene un plus ser local. Y a veces muy grande. A veces sí, a veces sí. Pero bueno, creo que también ese plus de ir a combatir de visitante, más cuando hay un título del mundo en juego y obtener un triunfo. O hasta un empate es todo un logro para un deportista. Yo me contaba Víctor de Chinaray, que realmente era el campeón mundial, Víctor. Y le jugaron la pelea. Sí, tal cual. Y como boxeadora, ¿cómo tomás ahora la pelea más importante del año del boxeo a nivel mundial? Va a ser el 15 de noviembre entre Mike Tyson y Jack Powell, que es un youtuber. En realidad, no sé si es la pelea más importante. Comercialmente, tal vez. Totalmente. O al nivel, claro. Hasta Netflix ha sacado un documental esperando la pelea. Es decir, hacen todo un circo donde lo que menos importa es la pelea porque no hay forma de comparar uno con otro. No, no, por varias cosas. Mike Tyson, más allá de su avanzada edad, es un boxeador profesional con muchísima experiencia. Contra este youtuber nuevo. Es más payaso que boxeador. Sí. Si bien ha demostrado ciertas condiciones, pero bueno, no son comparables a un boxeador tan importante. Es más que nada un show que lo venden y lo venden muy bien. Y bueno, y eso ha generado que mucha gente lo quiera ver esa pelea. Sí, sí. Pero para mí no es el evento boxístico más importante del año, digamos. ¿Cuál es el boxeador que más admirás de todas las épocas? De todas las épocas. Creo que hay boxeadores muy buenos, actuales y no tanto. Actualmente Canelo Álvarez. El Canelo me encanta. Y en su momento Juan Márquez, mexicano también, que ya se retiró. Y Pacquiao también. Creo que son de los boxeadores más emblemáticos. ¿Con sus play o el modelo? Es que es de otra época. Es que sí. Es que quizás me inclino un poco más por boxeadores en mi época. Está bien.